¡Arriba! 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 No quiero sentir así No merezco llorar por ti Me engañaste otra vez Y no sabes cómo duele Pero yo lo quiero aquí Por más que duele el corazón Buscaré felicidad Con un verdadero amor Buscaré felicidad Con un verdadero amor Yo voy a buscar felicidad Con ese amor que se enamora más de mí Y me vuelva la fe en el amor ¡Gilbert Belgarejo! ¿A qué has venido? Si ya no te amo Fuiste el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Si ya no te amo Fuiste el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad Ya te olvidé Y soy feliz De verdad Si te gusta Si te gusta Zafiro ¡Levanta la mano! Escuche mujer ¿Qué cosa? ¿A qué viniste para engañarme otra vez? Ahora ha venido esta noche No sé qué quieres Y hoy te digo ¡Lárgate de aquí! ¿Pero por qué? Porque ya no te amo Ya no te quiero Y para Amar Producciones Alberto Belgarejo Los sentimientos cambian en la vida Todos en la vida son iguales Uno se cansa ¡Uno se aburre! ¡Gelbert Belgarejo! ¡Salud! No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Te ganaste otra vez No sabes cómo duerme Pero todo llego a ti Más que duele el corazón Buscaré esta felicidad Oh, verdadero amor Buscaré esta felicidad Oh, verdadero amor Y yo quiero preguntar ¿Dónde está la gente del norte? ¡Que levante la mano! ¡Una bulla del norte! Para la gente de Suyana, Fiura Para mi paisano de Querecotillo Y lo vamos a cantar, mi gente, esta canción ¡Géndalo! ¿A qué has venido? ¿Qué? Si ya no te amo ¿Cómo? Pero con fuerza, ¿cómo? ¿A qué has venido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 excess Asked ¡Para ti mi amor! Disonación Enmigo ¡Denis! ¡J áreas! ¡Já Piréz! ¡Feliz aniversario Zapatía Zayra! ¡Éxito! ¡Gózalo! ¿Y qué me dicen todos, todos, todos? ¡Esa maldita! ¡Sensual, sensual! ¡Esa maldita! ¡Sensual, sensual! ¡Esa maldita! ¡Sensual, sensual! ¡Esa maldecita! ¡Sensual! Para la cámara de Xtreme, va a ser... ¡El portón! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esa vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz ¿Cómo dice? Tu destino abrir el alto Alto como las estrellas Olvidar el ser basado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte ¿Cómo qué? Fuerte como un sabino Demoja que eres feliz Y que no te apagás No, 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 no Música ¡Ay, no, no! No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Y la mano se arriba, levante la mano, doy dos Yo solo le pido a Dios Que no sea Leonel Que nunca se apague la luz y tú al mar Y que siempre Y que siempre seas feliz, ese es donde está el mujer Vayas donde vayas Y encuentres el amor Y yo estaré ahí para darte mi mano a la princesa amada Y con mucho amor para mi princesa que se encuentre lejos Y le extraño con todo mi corazón Claudia Taiz, el amor de mi vida Mi hija Germen Belgarejo y sus amores por siempre por todo el Perú Eso Ahí Y ahora está el grupo más en Ana Calabal de la mano De esa maldita Sensual, sensual Sensual, sensual De esa maldita Sensual, sensual Esa maldecita Insensual Feliz cumpleaños, Ana y Zapata Felicidades 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 Y lo preparamos para cantar esta canción Dice Felicidades 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 Ese Felicidades Y no, me mostré que eres feliz Y que no te apagarás, ves Y no te apagarás ¿Cómo? ¿Dónde lo regalo ese? No, no, no Por ser Eso Tu destino es brillar alto, mujer Hay que ser felices Para mi paisano de Querecotillo, con mucho cariño Suyana Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese batallón Que te hizo mucho de Dios Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un satiro Demostra que eres feliz Y que no te apagarás No, no No, no, no te apagarás No, no Mi princesa No, no No te apagarás Por ser Una gran mujer No, no No te apagarás No, no Mi princesa No, no No, no No te apagarás No, no No te apagarás Por ser Una gran mujer ¿Se cansaron o no? Más tarde, feriado, nadie, chambea, ¿sí o no? ¿Ah? Ah, también gusté, llora, no mientan, no mientan Ah, viene Lo nuevo Lo nuevo se llama Mi loca ilusión Francita Manosalgo, lo digas Buena vez, mi chupa Inspiración rico Deniz Que veo Pantanones pony Deniz Lo máximo Me encantan esos pantalones, papi Streamacer Oye, Raychero Alejandro Caña Lo máximo Mi amor, mi loca ilusión A la que te vi Toda mi vida Dice mi amor Mi loca ilusión A la que te vi Mi pobre corazón Ahora te vas Y así me dejás Como si nada Nada te importará Ahora te vas Solo y me dejás Como si no Me hubieras amado ¿Por qué me dañaste a los dos? ¿Por qué jugaste conmigo? Si yo solo te di tu lugar Si yo solo te di amor ¿Por qué? ¿Por qué? Percibí, maná La sanguadera Hierba, chaves Pobre de mí Ya no sé qué hacer Este dolor No me deja vivir Pasan los días Y no sé de ti Quiero buscarte Para explorarte A que regreses A que regreses A mi lado, amor Y olvidemos Todo lo que pasó A que regreses A mi lado, amor Y olvidemos Todo lo que pasó ¿Dónde está? ¿Dónde está la noticia? Esafiro Sensual Levante la mano Levante la mano Levante la mano La promotora Mi pobre corazón Ahora te vas Y así me dejá Como si no A la tiempo para Ahora te vas Solo a mí me dejá Como si no Todo lo que pasó Todo lo que pasó Yo creo que todo Levante la mano Y saluda A las cámaras Alberto Venganejo Levante la mano Dos, dos, dos Man arriba Man arriba Chicas, un grito Seguimos recorriendo el Perú Stream, stream Máser Hombre de mí Ya no sé qué hacer Este dolor No me deja vivir Pasan los días Y no sé de ti Quiero buscarte Para explorarte A que regreses A mi lado, amor Y olvidemos Todo lo que pasó A que regreses A mi lado, amor Y olvidemos Todo lo que pasó Donde te encuentres Deseo Que seas feliz Para siempre Algún día Te olvidaré Y lograré Ser muy feliz Donde te encuentres Deseo Que seas feliz Para siempre Algún día Te olvidaré Y lograré Ser muy feliz Y nos vamos al bordón verde ¡Claro! Polos y bermudas O callos Que te ganchan El vestido ¡Bongi! ¡Casacas! Aeroví ¡Bongi! 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 ¡Ay, Denny, lo máximo! ¡Ay, ay, ay! ¡Están preciosos! ¡Aprenda ahí! ¡Lo babi! ¡La mejor calidad! ¡Oye Guillermo Chávez! ¡Está sonando a tu grupo! ¡Escucha! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! ¡Tú y yo! ¡Pero tú y yo! ¡Esa es lo que quiere y nos quiere! ¡Qué cosa quiere! ¡Qué cosa quiere! ¡Yo tengo lo que quiero! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Está sonando a tu grupo! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Y con ustedes el faraón y Miss Chincha Muerte! ¡Stream Master! ¡Alberto Valgarejo! ¡Ámbar Producciones! ¡Seguimos avanzando! ¡Junior Torres Vargas! ¡Escente de la Policía Nacional de Perú! ¡Salud! ¡Ámbar Producciones! ¡Alonso Abejarano! ¡Lo máximo! ¡La chuncita varidosa con su canto! ¡No me deja ni dormir! ¡La chuncita varidosa con su canto! ¡No me deja ni dormir! ¡Van a la ruida! ¡Parece que asupiera! ¡Parece que adivinara! ¡Parece que asupiera! ¡La hora de la verdad! Parece que ya supiera, parece que adivinara Parece que ya supiera la hora de la verdad ¿Dónde están las mujeres? Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad ¡Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad! Saltando, 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 saltando... ¡Saltando, saltando! Clube de Fanks Gracias por el apoyo Para Daisy ¿Quién estás? Estoy tomando, siento llorando Porque tienes otro cariño Solo te miro que nunca olvidé Porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe si estoy tomando Si estoy llorando cuando abandono Pero no sabes que esta es mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta cantina Tú sabes que estoy tomando por ti mujer Tú sabes que me borracho por ti ¡Salud, salud! ¡Quiero escuchar! ¡Vilver Melgarejo! ¡Tiza! Si estoy tomando, siento llorando Es porque tienes otro cariño Solo te pido que nunca olvides Porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe si estoy tomando Si estoy llorando cuando abandono Pero no sabes que esta es mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta cantina Para divertirme Eso lo hago Para divertirme Eso lo hago Para divertirme Eso lo hago Para divertirme ¿Dónde está la chica de soltera? Que levante la mano Dime que te pase corazón Julio Mario va a bajar Papi, bájate hermano Y cántalo con ese público Me bajo aquí o no Por favor Vaya maestro Ya le cansa el micro Ya le cansa el micro Bájala por la escalera Por la escalera Por la escalera Ahí se va, ahí se va Julio ¿Dónde está la mancha? Más allá de que levante la mano Chicas un grito para Julio Mario Cántaselo Julio, cántaselo Y lo cantamos fuerte, dice Corazón ¿Qué? ¿Qué te pasa, abuelo? Fuerte Corazón ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa, abuelo? Qué rico Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Que brichuco quiero beber Vamos a tomar, Rabi Estoy de serie Ahorita producciones Y esto es para ti, escucha Un grisador Y lo vamos cantando por acá, dice Para la gente del norte ¿Cómo dice? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Bueno, chicas del norte Gracias por el cariño Chicas del pueblo Un grisador Y todo el mundo dice Dice Saltando 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 Chicas Un grisador Este es más Zafina Sensual Lo más chico De la América Y Evo Chávez Y ¿Qué está saltando? Finosensual Gracias ¿Se casaron? ¿Dónde está la gente que no se casa? Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Leónel Flores Esa canción emblemática De Zafina Sensual Con el sello de Dennis Quebeo Y ambas producciones ¡Vamos! Zafina 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 Amada mía Si no hubieras dejado tanto Por lo yo que me pierderé No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Me ganó a una almohada Y una pena que te casé No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad ¿Dónde está la gente que trabaja? Que levante la mano Queremos ver, queremos ver Los que luchan por sus sueños en esta vida Los que nunca se rinden ¡Un agudio! Y mi gente lo cantamos juntos esta canción Yo sé que ustedes lo saben Así que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiero regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiero regresar Si te gusta Zafiro Levanta la mano Y no te importan las noches que pasé llorando La noche que pasé sufriendo Abrazada mi almohada Y aquella prenda que tú dejaste Esa prenda que dejó esa mujer Y aquí la tengo, mira Esta prenda era Aún conserva tu aroma Si me hubieras escuchado Un momento tan parada mía Si me hubieras dejado tanto Por el frío que te envenera No estaría sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estaría sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que por las noches que yo pasaba Aferrago a una almohada Y yo la prenda que te dejaste Me resultó concilia No estaría sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estaría sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y yo quiero que levanten la mano Los hinchas de Zafiro Sensual ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si te gusta Zafiro, un agujo Vamos a cantar Los Neflores Como este público Percy Timará Y lo vamos a hacer juntos esta canción La San Juanera ¿Cómo dice? Así que ¿Cómo? Porque llenó Así que Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Y sabes que amigo Después de un tiempo regresa Que la perdone La mentirosa fue que la mandé a comprar Tres soles de pan Y sabes cuándo me trajo Tres soles de cachos Y por eso lo cantamos esta canción ¿Cómo dice? Así que ¿Qué? Porque llenó Así que Porque las salterías Seguimos de hermanos Mejor son los que más han acompañado Escucha mi amor Ey Tú Muchacha Bonita Ven Y dame Un beso Un beso Ay ¿Sabes dónde? En la boquita Y con lengüita Para Jackie y yo La con mucho cariño Salud Están los hombres que están solteros Ah Solteros como yo Claro Solteros Ah Sin compromiso ¿Quién es? Porque recordar Es volver A vivir Inspiración y ritmo Tenis Que veo Con las manos arriba Eso Levanta tu mano Eso Con las manos arriba Eso Ahí suba tu marito Eso sí Así mi amor Así mi amor Bantalones mogi Denim Lo máximo Qué ricos Choca Inspirame en mi cama Preguntándome qué pasó Para qué tú me dejara ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que no No sé si nada Regresara ¿Cómo dices? Palmarías este dolor Para qué no puedo aceptar Lo cual no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calorías de este ojo Los que nunca se van a casar, levante la mano Fracita Manosalva, vaya abajo, papi A cantar la canción del público, hermano Los que dicen que viva la soltería, levante la mano Con las manos arriba, levanta tu mano Con las manos arriba, arriba esa manito Para Teís Para Caribe de la Torre La ciudad en mi cama En la máscara En un canto de qué pasó Para que tú me dejaras Quizá no viva en la base Estoy tirada en mi cama En un canto de qué pasó Para que tú me dejaras Vamos a cantar con dos, ¿ok? Quizá no viva en la base Yo sé que ustedes se la saben, ¿cómo dicen? Ya no soporto el dolor Ustedes Desde que tú me dejaras Hacerlo, mi amor Como si nada te ríe ¿Qué? No puedo dormir tranquilo ¿Cómo? Para mí es una agonía ¿Qué cosa? Ahí Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Los coordinadores Calmarías este dolor Y para el club de paz Con mucho cariño Zafiro Censuel para ti Alberto Villarejo ¡Sigues un agullo! ¡Alonso Villarano! Para la gente en la selva ¡Uh! ¡Ah! Para gozar ¡Uh! ¡Ah! Para gozar Tú y yo Haciendo el amor Pero tú y yo Haciendo el amor Sin, sin, sin protección Sin, sin, sin protección ¡Duro! ¡Ay! ¡Duro! ¡Ay! ¡Está sanando a tu grupo! ¡Escucha! Para ti Zafiro Censual Si Zafiro Censual le dice que ya se va ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Con esto lo manchamos a ganar! La mujer es que con su dinero se compra su entrada Se compra su cerveza Se compra lo que quiere ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Inspiración Lito! ¡Denis! ¡Te veo! ¡La mejor marca! El pantalón de Panamá se llama Boky de Dink lo máximo ¡Lo mejor! Boky de Dink ¡Lázalo! ¡Lázalo! ¡La gente no sale en el área! ¡¿Cómo dice?! ¡Con la mano sabía! ¡Eso! ¡Levanta tu mano! ¡Eso! ¡Con la mano sabía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quédate con la bolsa! ¡Blobre! ¡Quédate con la bolsa! ¡Con la bolsa! ¡Alberto Bilbarejo! ¡Alberto Bilbarejo! ¡Ambar Producciones! ¡La promotora, papá! ¡Lo máximo! ¡Eso! 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 Así mi amor, así mi amor Y la suerte en reconocerte, mi amor en el de siempre Dentro de mi mente, al para siempre No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, darte ese amor Me necesito partir No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, darte ese amor Me necesito partir No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, darte ese amor Me necesito partir No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, darte ese amor Me necesito partir Mi destino fue conocerte, me voy a llevarte hasta el azar Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Mi destino fue conocerte Me voy a llevarte hasta el azar Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Si mi destino fue conocerte Te voy a llevarte hasta el azar Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Yo nunca por nunca te bailaré Que con Zafiro es otra cosa Oye, Irina, gózalo así Zafiro sensual ¿Dónde está la juventud con la manita para arriba? Quiero ver ¡Arriba! Se cansaron y ahora La canción está sonando fuerte en todas las radios Esta es la interpretación de Leonel Flores, el papelito papi ¿Tú sabes quién es? Este chico Y su grupo Zafiro 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 No quiero vivir así No merezco llorar por ti Me engañaste otra vez No sabes cómo duele Pero todo quiero aquí Por más que duele el corazón Buscaré felicidad Por un verdadero amor Buscaré felicidad Por un verdadero amor Yo voy a buscar felicidad Con ese amor que se enamora más de mí Y me vuelvo a la fe en el amor ¡Gilber Belgarejo! ¿A qué has venido? Si ya no te amo Fuiste el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad Si te gusta Zafiro ¡Levanta la mano! ¡Uy, mujer! ¿Qué cosa? ¿A qué viniste para engañarme otra vez? Ahora venido esta noche No sé qué quieres Y hoy te digo ¡Lárgate de aquí! ¿Pero por qué? Porque ya no te amo Ya no te quiero Y para Amar Producciones Alberto Belgarejo Los sentimientos cambian en la vida Todos en la vida son iguales Uno se cansa Uno se aburre ¡Gilber Belgarejo! ¡Salud! No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Te ganaste otra vez No sabes cómo duele Pero aún todo quiero aquí Más que duele el corazón Buscaré esta felicidad Por un verdadero amor Buscaré esta felicidad Por un verdadero amor Y yo quiero preguntar ¿Dónde está la gente del norte? ¡Que levante la mano! ¡Una muy al norte! Para la gente de Suyana, Fiura Para mi paisano de Querecotillo Y lo vamos a cantar, mi gente, esta canción ¡Géntalo! ¿A qué has venido? ¿Qué? Si ya no te amo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero con fuerza, ¿cómo? ¿A qué vas a venido? ¿Qué? ¿Cómo? Tú eres fan lo máximo ¿A qué has venido? Si ya no te amo Fue este el pasado que me hizo sufrir ¿Qué? ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé Estoy feliz De verdad Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Y lo mejor en pantalones Pero nada de ti ya no Ya te olvidé De verdad De verdad Y con lingüita ¿Está sonando para ti? ¡Grupo! ¡Grupo! No necesito la gente que está tomando Levante la chela Olvídate de las penas ¿Quién quiere las canciones ¿Quién quiere las canciones del recuerdo? Que levante la mano ¿Quién no se ha enamorado con una canción de corazón sensual? ¿Quién no ha llorado con esas canciones? Vamos a bailar Porque recordar es volver a vivir Bien Trujillo Haces vuelta José Neira, Chico y Neira Alberto Melgarejo y Sombra Producciones Sentimientos y Amor ¿Para qué? Para tu corazón Corazón Sé Sol 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 Estrima Ceren Eber López Estrima Ceren Con los sincambizas de Sonais De primera Estrima Ceren Eber López Su seguido de seguridad industrial M.I.C. e I.R.L. Lo máximo En todo el Perú Con cambios a nivel nacional Hotel Javi City Hotel Titanic 3 Hoy en fin de lo nivel Tantos engaños Tantas trisones Que me hiciste A pesar que todo mi amor te vi Tantos engaños Tantas traiciones Que me hiciste A pesar que todo mi amor te vi Cuando me enamoraba Me entrecaba el amor No pensaba que iba a sufrir Cuando me enamoraba Me entrecaba el amor No pensaba que iba a llorar Y para la gente de Bogotá La gente de Cali Colombia Colombia Pues que pasión mi amor Mira Oye mami Y nos vamos señores Gracias viva A un cariño sincero A un amor verdadero No se le puede traicionar Porque de pena morirá A un cariño sincero A un amor verdadero No se le puede traicionar Porque de pena morirá No se le puede traicionar Porque otra igual no hallará Nos vamos señores Muchas gracias Viva Vamos rumbo a San Juan del Origanto Gracias Para mi amigo Eduardo Barrantes Eso mi hermano La gente de Hotel American Y para Diana La gente de Bogotá La gente de Zárate Ay, ay, ay Zadiabla Ya venido el Dondo Barrantes Sobranazo, mi hermano Vácil, va Yo me enamoré De un lindo cariño Yo me ilusioné De su gran belleza Yo me enamoré De un lindo cariño Yo me ilusioné De su gran belleza Pero no veía Tu corazoncito Que me era sincero Y me traicionaba Pero no veía Tu corazoncito Que me era sincero Y me traicionaba Falso corazoncito Que mal me has fallado Yo me di cariño Yo me di cariño Tú me diste en pena Falso corazoncito Que mal me has fallado Yo me di cariño Tú me diste en pena Pero no veía Tu corazoncito Que me era sincero Y me traicionaba Pero no veía Tu corazoncito Que me era sincero Y me traicionaba Y con la mano Más arriba Todo el mundo Sala Más arriba Donde está la gente Cervecera Un saludo Para mis amigos De las Malvinas La gente De Malviselí Por Oye Nixon Sánchez Ya te di Pasa el cariño Pasa el cariño La gente De Maosa Alberto Melgarejo Y su hombre Producciones La promotora Papá ¿Tú sabes? Quiero para Melgarejo Los amores Por siempre Mi compañito Guillermo Chávez Contra la Verita Ay, ay, ay Mis amigos De reservar el safari Frente Plaza Narpe En esta vida Lleno de engaños Hay que saber ganar Y perder En esta vida Lleno de engaños Hay que saber ganar Y perder Hoy donde quieras Cuando tú quieras Y te lastiman el corazón Cuando tú quieras Hoy donde quieras Y te lastiman el corazón De los amores Hace ya he tenido Una más hermosa En mi corazón Yo le he querido Juntos del alma Y me engañaba Con otro amor Yo le he querido Juntos del alma Y me engañaba Con otro amor Así es la vida Así es el amor Nos hace sufrir Y nos hace llorar Así es la vida Así es el amor Nos hace sufrir Y nos hace llorar Volos y camisas De Starlight De Nivera Muchas gracias Carritos Aguilar Y la gente de Aire Uniformes Corazón sensual para ti Oye Carritos Aguilar Aire uniformes Con cariño Gracias Lima Norte Nos vamos Gracias Ha sido un enorme Placer haber estado Con ustedes Gracias Mil Pero antes de irnos Si te gustó Corazón sensual Regálame una boya Dios me bendiga Previso Gracias Chao ¿Dónde están aquellas Que alguna vez Han dejado ir Un amor de su vida? Porque ya sabes Cuando un amor se va Cuando un amor se va Escucha Si se va Que se vaya Si se va Que se vaya Vamos timbalero Y oye tú Tú timbalero Cógeme el timbal Rómate los cueros Oye tú Tú timbalero Escúchalo Vamos a gozar Plaza Norte Y esta canción Es el otro Chistazo rotundo Divinacional Porque cuando un amor se va Deja lo que se vaya Con los camisas Esos Lais Y el Trujillo Dos Se ven a chico Y su amor Y su amor producción es Grupo Corazón C El sol El sol El sol Oye Cristian Dímelo Vamos a hacer Vamos a hacer ese corito ¿Qué? Vamos a hacer ese corito Vamos a hacer ese corito Vamos a hacer ese corito Dice así Escucha eso Vamos Canta Dice Dice Si se va Que se vaya Si se va Que se vaya Si se va Que se vaya Y que nunca Nunca Vuelva más No, no Quiero verme el garejo Sus sabores por siempre Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Si dice que ya se va Que se vaya Que se vaya Si te dejas por otro amor Que se vaya Que se vaya Juntes Regresa sin que la llames Hermano En la ley de la vida Claro Y ahora Yo quiero ver Donde está la gente Más alegre De esta fiesta Los que están contentos La mano arriba Todo el mundo Quiero ver Y con la mano Man arriba Toda la mano Arriba 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 la mano Arriba Edwin Leida Alonso de Jarado Siempre con los mejores Vamos a hacer este corito Frank Michael Nuevamente con la gente Dice así Vamos Crisia Vamos ahí se la saben ¿Verdad? Se la saben Vamos a cantarlo fuerte Vamos Lina Más llegados a usted Dice así Si no se lo saben Se lo aprenden ¿Eh? Es un chico Dice Si se va Que se vaya Si se va Si se vaya Si se va Y que nunca Nunca Vuelvas No, no Esprimate Ember López Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana tarde será Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana tarde será Si dice que ya se va Que se vaya Canta conmigo Dice ¿Cómo dice Lina? Si te deja ¿Cómo dice Lina? Dice el coro bien fuerte Díselo Déjalo Mañana tarde será Mañana tarde será Porque si no es ahora Mañana tarde será Alonso Bejarama Vamos ahí Oye, 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 oye Oye, oye Vamos a ver Ya no sufras Ya no llores Que ya pronto volverá No la busques Ni la llames Que solita volverá Ya no sufras Ya no llores Que ya pronto volverá No la busques Ni la llaves Que solita volverá Venirá, amigo Carritos Aguilar Ella solita regresará Alonso Bejarama Vamos ahí Carritos Aguilar A y B uniformes Por todo el Perú Cumbia, cumbia, toda la noche Pa' que no baile Pa' que no goce Cumbia, cumbia, toda la noche Pa' que no baile Pa' que no goce Y que te quede claro, mi amor Y si no ¿Qué cosa? Si no, claro Y a ver Melgarejo Sus amores por siempre José Neira En un solo corazón Alberto Melgarejo Amba, reproducciones Y su chavo Y ya llegó El grupo que te gusta Ya llegó El grupo que te encanta Ya llegó El grupo que te gusta Te hará, te hará, te hará bailar Dale, 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 dale Salud por la gente Suyana, mis paisanos No queda nada Y el Trujillo Hacia suena Donde me irá Haciendo en cuenta Alberto Melgarejo Y su amba, reproducciones Escúchalo, tu grupo Corazón C Sol, sol, sol Es rima ser Ah Con los y camisas De No Lice Lenny Mena Pero mirá, amigo No hay que albair Y de Genial de Olmos Procedí en MTS ¡Gracias! ¡Gracias! Ya olvidé a un amor Que mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando le estaban llamando Como venden las espinas Cuando se clara en mi corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se cura las heridas Y no queda nada, no queda nada Y del amor que sentí ayer por ti Y no queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo Y no queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Sabes amor Sabes una cosa Después de tanto amor Después de tanto que yo te di Tanto cariño Ahora Me duele decirte Que ya no siento nada por ti Ya no te quiero Ya no No te quiero Ahora que Y ahora está la gente más sanera de la noche La mujer más sanera de la noche La gente de Zárate La gente de Bogotá Paso Y donde está la gente más alegre La gente que quiere cantar conmigo esta canción Una bulla Vamos a grabar a Jera Julio ¿Cómo dice? Ya olvidé a un amor Ay, qué mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando me estaba llamando Ay, cómo duelen las espinas Ay, cuando se clara en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y vamos a cantar ahora sí Vamos a hacer una bifreza Así como dice No queda nada 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 Te lo tuvo ayer entre tú y yo Te lo tuvo ayer entre tú y yo Una bulla, chicas Quiero escuchar su grito Un grito, chicas Y no queda nada No queda nada No queda nada Y no queda nada Ay, del amor que sentí ayer por ti No queda nada No queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Siempre escuchar Un grito, chicas Por aquí No los escucho ¡Un grito! Más o menos, más o menos Alonso Bejarano Quiero que lo me ganemos Amor, pero siempre Y ahora sí Yo pregunto ¿Dónde está la gente que le gusta el tecno? ¿Dónde está la gente que le gusta el tecno? ¿Dónde está la mancha más alegre? Amor, inmenso La vengan de todos mis besos Canto como es caso a tu desierto Yo no veo nada del amor Y ya de él Y ya de él Y ahora sí Y ahora sí La paz, la paz, la paz Las palmas arriba Ay, sufrir, sufrir Ha sido mi destino Llorar, llorar Por un ingratón Ay, sufrir, sufrir Ha sido mi destino Llorar, llorar Por un ingratón Ay, ¿qué más me da Si nunca me quisiste? Ay, ¿qué más me da Si nunca me amaste? Ay, ¿qué más me da Si nunca me quisiste? Ay, ¿qué más me da Si nunca me amaste? Oye, acá los varones solteros Con la manito La manito es arriba La manito es arriba Hay mujeres solteras aquí Con la manito es arriba La manito es arriba Esta canción la hice yo para ti Para que sepas que siempre te amamos Un lapicero y un viejo papel Son los distintos Pues que siempre te amamos Cada frase muestra sentimientos Cada estrofa nuestra historia de amor Cada frase muestra sentimientos Cada estrofa nuestra historia de amor Y la manos arriba Y la manos arriba Que lo eres Con las palmas arriba Palmas arriba ¡Epa! Sufrir y llorar ¿Qué cosa? Siempre será mi castigo ¿Por qué? Por haberme enamorado de mi bandera Emocera Mentirosa Traicionera Mala hierba ¿Por qué serás así? Hipóquita Para mirar a mi mujer del amergarejo Y sus amores 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 Saltando, saltando El sol Saltando, saltando El sol Saltando, saltando El sol El sol Alberto Vergarejo Y su amada Producciones Colos y camisas Es toda Es la ninguna Ay, sufrir, sufrir Ha sido mi destino Llorar, llorar Puro negro Con el amor Ay, sufrir, sufrir Ha sido mi destino Llorar, llorar Puro negro Con el amor Ay, no me vas a llorar Si nunca le quisiste Ay, no me vas a llorar Si nunca me amas Ay, que más me da Si nunca me quisiste Ay, que más me da Si nunca me amaste Ay, si, ay Y lo mejor es la foto ¡Ey, hola! Y el que luce elegante Esta canción La hice yo para ti Para que sepas Sufre hoy por ti Es mi corazón sensual Enamorado de ti Porque siento un gran amor Y me sufre hoy por ti Es mi corazón sensual Es mi corazón sensual Enamorado de ti Porque siento un gran amor Porque siento un gran amor Para mi gente Es mi amor ¡Sin amor… Música Enamorado de ta Pero que eh, 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 ah Bailanera Hay otra vez y... Un grupo Corazón Corazón Sí Suá, suá, suá Y el Trujillo Así es huerta Ya tú sabes Guillermo Chávez, o sea la perita Porque el amor no mata Nadie muere de amor Ya tú sabes, resulta eso, dime Dime, cuéntate Por mí no me quieres Que te acercas a mí Solo por interés Tu amor no vale la pena Yo nada más te rogaré Pero si te lo juro De tu amor no olvidaré ¿Cómo dice? El amor no mata ¡Ay, boli! El amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata El amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida Tengo que sacarte Tengo que sacarte Tengo que arrancarte Tengo que arrancarte De mis pensamientos ¿Por qué fuiste mala? ¿Por qué fuiste mala? ¿Por qué fuiste mala? Tengo que sacarte Tengo que olvidarte Tengo que hacer Tengo que dar Te acercaste a mí ¿Por qué? Solo Y tan solo Por el maldito y cochino dinero Mujer interesada Mujer vanidosa ¿Por qué serás así? Mujer jugadora Embustera Paquetera Ven y cuéntate Con mi no me quieres Que te acercas a mi Solo por interés Tu amor no vale la pena Yo jamás te trocaré Pero si te lo juro De tu amor me olvidaré El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida Tengo que sacarte Tengo que arrancarme De mis pensamientos Porque es tan mala Tengo que sacarte Tengo que arrancarme De mis pensamientos Porque es tan mala El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Mi amor no se muere Si se sufre mucho Pero también se olvida No se muere No se muere Lo mejor de todo, Plaza Norte. Vamos a moverse un poquito. Muévelo, 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 pero que muévelo, 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 pero que muévelo, 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 pero que muévelo, muévelo, muévelo. Dale para abajo, más ajo, más ajo, dale para abajo, más ajo, más ajo, dale, dale para abajo, más ajo, más abajo. Y en escenario como lo mueven los muchachos, dice. Muévelo, 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 pero que muévelo, muévelo, muévelo. Pero que muevelo, muevelo, muevelo Pero que muevelo, muevelo, muevelo Dale para abajo, masajo, masajo Dale para abajo, masajo, masajo Dale para abajo, masajo, masajo Dale para abajo, mas abajo, mas abajo Para todas las chicas que son las reinas de la discoteca Esas que se van hasta abajo, por Dios ¿Dónde están las chicas solteras y felices? Que levante la mano Bailar con la música de The Leites ¿A quién le gusta The Leites? Sandinos, señores, arriba Porque sigue la música, sigue el ambiente Sigue el sabor para todos Todos y cada uno de ustedes En esta noche Con mucho cariño Y que el escenario ya Se siente Los 16 años de trayectoria Para que goce todo Nima Y el Perú entero En esta noche Sigue sonando El milter Sandinos Para todo el Perú Llevo el juramento, señores Escucha El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta roja y papel dorado Con tinta roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías Y entre sollozos tú me decías Que solo lloré a tu enamorada Que solo lloré a tu enamorada Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado Es tan difícil y complicado Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Nunca te olvidaré Siempre recordaré Nuestro juramento, mi amor Tenidos santinos para ti Yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre de la noche? ¿Cuál es el grupo más alegre? Levante la mano, levante la mano Todo el mundo con la mano arriba Con las manos arriba Eso La gente más alegre Eso Levante la mano Eso Y todos vamos citando En esta noche que seguimos Y ahora El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre el sollozo Tú me decías Y entre el sollozo Tú me decías Que solo yo era tu enamorada Que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Yo quiero que me levante la mano ¿Dónde están los enamorados? Y esa noche Díselo Que cantamos el amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El amor es inborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Qué bonito es el amor El amor es inborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Qué bonito es el amor Yo quiero que toda la gente alegre Me levante la mano ¿Dónde está la gente alegre? Todo con la mano para arriba Sí Todo con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a continuar Sigue sonando Márcalo Franco Javier Y ahora Suena Ay Vamos a movernos al ritmo de esta canción ¿Ah? Locosal, arriba, arriba Deleite Díselo Antigo Y esto es para ti Cuñequita Mira cómo se puede Dale mami Cintura 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 Mami Cintura Ah, ah, ah ¿Cómo dice? Muñequita de mis sueños Capullito de algodón Muñequita de mis sueños Capullito de algodón ¿A dónde te fuiste niña? Dueña de mi corazón ¿A dónde te fuiste niña? Dueña de mi corazón Vuelve palomita blanca Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Ya no brillan los cristales De su alegre amanecer Ya no trinan ya las aves De su mántico poder Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer ¡Oíganlo! ¡Y así se baila en esta noche! ¡Ey! ¡Ay, muñequita! ¡Muñequita de mis sueños! ¡Deletes andinos para ti! ¿Dónde está la gente alegre? ¡Los manos arriba! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Con la palma! ¡La palma se arriba! ¡Y la palma! ¡Con la palma! ¡Y que suene! ¡Que suene! ¡Ey! Muñequita de mis sueños Capuchito de algodón Muñequita de mis sueños Capuchito de algodón ¿A dónde te fuiste, niña? Dueña de mi corazón ¿A dónde te fuiste, niña? Dueña de mi corazón La gente maravillosa que sigue llegando ¡Bienvenidos, señores! ¡Eso es! Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve palomita blanca A quererme como ayer Vuelve pronto Te suplico Acabar mi padecer Grábalo, manto Grábalo, 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 grábalo Señores, señores La mujer es libre, es independiente, es una bulla Y ahora Viene esta canción Una canción que nos hizo conocidas Para que lo goce el Perú entero Y para que lo bailes Viene esta noche celebrando Halloween con tu grupo Deleite, santinos Díselo Para todo el Perú Promotor Omaoxa Chimbalito, chimbalito Siempre me acuerdo de ti Chimbalito, chimbalito Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentres Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentres Siempre me acuerdo de ti Yo quiero saber en esta noche ¿Dónde está la soltería? Los que nunca se van a casar un grito Y levantamos la mano todos, todos, todos No la manos arriba La gente más alegre Mi gente de Lima Y todo vacilando Todo dice y todo Chimbalito, chimbalito Nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito Nunca me olvidarás Los momentos que pasamos Siempre nos recordarás Los momentos que pasamos Los momentos que pasamos Siempre nos recordarás Deleites andinos para ti Dieciséis años Recorriendo todo el Perú Y esta noche lo gozo Mi gente de Lima Aquí en Plaza Norte Con mucho cariño para ustedes Eso es Las cámaras de Streetmaster Con mucho cariño Vamos a continuar Así Eres una flor morada Dulce con sabor a miel Eres una flor morada Dulce con sabor a miel Tu cariño es un aroma Por eso siempre eres fiel Tu cariño es un aroma Por eso siempre eres fiel La gente riquísima Bienvenidos A toda la gente maravillosa Que está llegando ya Vamos a pasarla bien Vamos a divertirse Promotora Mahonza Un saludo Chimbalito, chimbalito Nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito Nunca me olvidarás Los momentos que pasamos Siempre nos recordarás Los momentos que pasamos Siempre nos recordarás La gente de Zapatías A llorar Siempre va conmigo En todo el Perú Tu cariño es verdadero Y de corazón es sincero Tu cariño es verdadero Y de corazón es sincero Baila conmigo, guambrita Por lo que eres la más bonita Baila conmigo, guambrita Por lo que eres la más bonita Chimbalito, chimbalito Oye, me Stringmaster Un saludo Chimbalito, chimbalito Eres bueno, siempre bueno Chimbalito, chimbalito Eres bueno, siempre bueno Por eso mi corazón Te alejito, chimbalito Por eso mi corazón Te alejito, chimbalito Y en el escenario De leites andinos para ti Para que nos guste mi gente hermosa en esta noche ¿Dónde están las mujeres más divertidas de la noche? ¿Dónde están las mujeres alegres? Mi gente de Lima Y entro para ti, señores Para que nos guste el Perú entero en esta noche Con sabor Aquí está de leites, ¿ah? Con todo el cariño del mundo para ustedes Todo ahí Plaza Norte La gente maravillosa del norte ¿Dónde están los norteños? ¿Dónde está la gente del norte? Arriba el norte, señores La gente de la selva también Un abrazo Y ahora dice Amor, amor ¿Por dónde andarás? Venga hacia mi corazón Amor, amor ¿Por dónde andarás? Venga hacia mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? Que por tu amor Voy a morir Dime, ¿dónde andarás? Que por tu amor Voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Que rico se baila Que rico se disfruta Yo quiero saber ¿Dónde está la soltería? ¿Dónde está la gente soltera? La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Todos, 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 todos ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! Con sabor para ustedes Entre toda la gente de Lima Con cariño Y ahora dice Ay, ya no quiero vivir en esta carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ay, ya no quiero vivir en esta carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay dónde trabajar Yo me voy, yo ya me voy A mi norte a trabajar Te dejo mi corazón, carpuela linda Te juro que olvidarte yo no podría Seguro que olvidarte yo no podría Tu nombre llevo clavado en mis pensamientos Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, yo ya me voy Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay dónde trabajar Ya me voy, yo ya me voy A mi norte a trabajar Las cámaras de Streetmaster Ponchan al guitarrista número uno del Perú Señores Elber Másquez Grábame esa guitarra Grábalo, grábalo, grábalo Suena Con mucho cariño para toda la gente hermosa El día de hoy aquí en Plaza Norte Contentos, emocionados Llegamos a la capital Y yo quiero ver a todo el mundo saltando El que no salte es un aburridazo Todo el mundo arriba ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¿Saltan que saltan? ¡Hey, hey! Saltando, saltando ¡Hey, hey! Seguimos bailando Ya ves Ya ves como la vecina Te cogieras prisionera Será preciso que sepas Que de hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Prendida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de un arbolero No te dejes a vecino Agobiar por la tristeza No te dejes a vecino Agobiar por la tristeza Cosas que sobre mi pecho Yo sobre tus alas vuelo Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca ¡Oyeme! ¡Oyeme, guitarra! ¡Ay! ¡Con sabor! La gente maravillosa de Lima La gente que está llegando ¡Bienvenidos! ¡Qué rico se baila! Y ahora sí Todos los solteros Levantan la mano, ¿ah? ¿Dónde está la soltería? ¡Levanten la mano los solteros En esta noche! ¡Solteros, arriba! ¡Ey, ey! ¡Levanten la mano! ¡Ey, ey! ¡Arriba, solteros! ¡Ey, ey! ¡Y sigue bailando! No te dejes a vecino Agobiar por la tristeza No te dejes a vecino Agobiar por la tristeza Cosas que sobre mi pecho No te dejes a lo vuelo Yo cuidaré de que no entras Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Báilalo, gozalo Y escúchalo bien Deleite santinos para ti La mujer es un grito ¡Qué hermoso! Saludando de manera súper especial Por supuesto Ámbar Producciones Y promotora Maoxa Ámbar Producciones Y promotora Maoxa Unidos ¡Oyelo! Y ahora presentamos Una de las grandes canciones Que vienen sonando fuerte ya Con mucho cariño Para todo el público maravilloso De Lima El día de hoy en Plaza Norte En el escenario ¡Aquí está tu grupo! Deleites santinos ¡Díselo! Para todo el Perú Como quieres pues que dure Nuestro amor hasta morir Como quieres pues que dure Nuestro amor hasta morir Si no sabes valorar El amor que yo te doy Si no sabes valorar El amor que yo te doy Tu celo me enloquece En tus enojos me atormentan Tu celo me enloquece En tus enojos me atormentan Tu no tienes sentimientos No dejas vivir en paz Tu no tienes sentimientos No dejas vivir en paz Es que no sabes querer Es que no sabes amar Es que no sabes querer Es que no sabes amar Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Deleites santinos Para ti Para toda la gente hermosa de Lima El día de hoy estamos con ustedes Así que mira como se mueve Y nos bailan locos a mi gente de Lima Muevanse, muevanse, muevanse Dale la cintura y la cadera Eso Como quieres pues que dure Nuestro amor hasta morir Como quieres pues que dure Nuestro amor hasta morir Si no sabes valorar El amor que yo te doy Si no sabes valorar El amor que yo te doy Tus celos me enloquecen Tus enojos me atormentan Tus celos me enloquecen Tus enojos me atormentan Tu no tienes sentimientos No dejas vivir en paz Tu no tienes sentimientos No dejas vivir en paz Es que no sabes querer Es que no sabes amar Es que no sabes querer Es que no sabes amar Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Eso tienes que aprender Te lo pido por favor Y en esa noche Con cariño Así te canta Deleites andinos Para ti Yeme Promotora Oma Opsa Epa ¿Dónde está la gente contenta? La gente que está feliz En el escenario Deleites andinos Con sus Trevindos éxitos Y ahora Esta canción Para que lo goza En Perú entero Oye Esto se llama Necio corazón Así se llama este exitazo Y en esta noche Báilalo Va La gente La gente de Zamanía Se a irrar Siempre va conmigo Oye Melucas En todo el Perú Y para que siga la fiesta En el escenario Suena Suena Deleites andinos ¿Qué? Para todo el Perú Oye Necio corazón Porque eres necio corazón Porque te empeñas en amarlo Porque eres necio corazón Porque te empeñas en amarlo Porque siempre tú te enamoras De la persona equivocada Porque siempre tú te enamoras De la persona equivocada Sabes que él no te merece Porque te empeñas en amarlo Sabes que él no te merece Porque te empeñas en amarlo Tú no eres correspondido Nunca me digas un cariño Tú no eres correspondido Nunca me digas un cariño No seas necio corazón Mucho he sufrido Es por amor No seas necio corazón Mucho he sufrido Es por amor En lo que diga la razón Que evitaremos el dolor En lo que diga la razón Que evitaremos el dolor Y la mano se arriba A todos A todos Con la mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! Levántalo, no sos ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y sigue bailando ¡Sosí! ¡Voy! ¡Pues a la oliva! Oye, ve La gente maravillosa de Ambar Producciones Alberto Mediarejo Tira mano con promotora Maoxa Ángel López Fontanera ¡Salud! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde está la soltería? ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! A ver ¡Soltero manos arriba! ¡Soltero manos arriba! ¡Soltero manos arriba! ¡Y siga gozando mi gente! Porque eres necio corazón Porque te empeñas en amarlo Porque siempre tú te enamoras De la persona equivocada Porque siempre tú te enamoras De la persona equivocada Sabes que él no te merece, porque te empeñas en amarlo Sabes que él no te merece, porque te empeñas en amarlo Tú no eres correspondido, nunca me digas su cariño Tú no eres correspondido, nunca me digas su cariño No se han decidido corazón, mucho he sufrido por amor No se han decidido corazón, mucho he sufrido por amor A lo que diga la razón, que evitaremos el dolor A lo que diga la razón, que evitaremos el dolor Las cámaras de Streetmaster, Enner López, eso es En lo que diga la razón, evitaremos el dolor En lo que diga la razón, evitaremos el dolor Levanten la mano a la gente que nunca se cansa ¿Cuál es el grupo más alegre el día de hoy? Aquí presente, por supuesto, disfrutando de la buena música que ya suena y dice Y ahora, esta canción hermosa El guayno que nos identifica El guayno que me hace bailar Recordando, con mucho cariño, eh Todo el mundo para arriba, quiero ver Zapateando, zapateando, zapateando Anoches ando durmiendo, tus brazos de cabecera Anoches ando durmiendo, tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que muera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, a mí ha sido falsedad Luego yo me desperté, a mí ha sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad El sueño que yo tenía, todo era falsedad Ya el no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Ya el no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Anoches ando durmiendo, tus brazos de cabecera Anoches ando durmiendo, tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que muera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, a mí ha sido falsedad Luego yo me descarté, a mí ha sido falsedad Y en ese mismo momento solo me quedé pensando Que solo era un sueño que me estaba engañando Que solo era un sueño que me estaba engañando El sueño que yo tenía todo era falsedad El sueño que yo tenía todo era falsedad Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da ¡Saleo! ¡Oyeme, Lorenzo Coico! Para los amigos de losanjuanera.com De noche yo sueño que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar Cuando me despierto me pongo a llorar De noche yo sueño que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar Cuando me despierto me pongo a llorar De noche yo sueño que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar Cuando me despierto me pongo a llorar De noche yo sueño que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar Cuando me despierto me pongo a llorar Yo quiero saber donde está la juventud Y ahora para ti, Ambar Producciones Alberto Melgarejo y para ti Promotora Boxa y Zapatía Zairón Siempre va conmigo Escucha esto Oigan Esto es una primicia Lo nuevo, primicia Una canción que ya se impone Éxito de temporada Esto se llama El amor El amor El amor es riqueza Para ti Streetmaster Las cámaras de Streetmaster grabando esto La gente maravillosa de Piura Donde está la gente de Piura Arriba Piura señores Y ahora Desde el día en que yo te conocí Tu mirada a mí me impresionó Me miraste, luego yo te miré Lo flechaste a mi corazón Me miraste, luego yo te miré Lo flechaste a mi corazón Fue el destino así Que nos unió Fue el destino así Entre los dos Ahora no queda más Seguir así Seguir luchando así Por nuestro amor Fue el destino así Que nos unió Fue el destino así Entre los dos Ahora no queda más Seguir así Seguir luchando así Por nuestro amor El amor es la única riqueza No se compra Tampoco se vende El amor es la única riqueza No se compra Tampoco se vende Se le regala y si A quien lo merece Y se le quita y si A quien no valora Se le regala y si A quien lo merece Y se le quita y si A quien no valora Porque el amor es la única riqueza Que no se compra Que no se compra Ni se vende El amor es la única riqueza No se compra Se le regala y si Se le regala y si A quien lo merece Y se le quita y si A quien no valora Se le regala y si Se le regala y si A quien no valora Porque seguimos recorriendo Porque seguimos recorriendo Todo el Perú Deleite y Santino Para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Promotora! ¡Poderoso contigo! ¡John Jiménez! ¡Saludos! ¡Oye! Un abrazo muy especial para todos ¡Con cariño! ¡Uh! ¡Uh! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso que le estamos pasando En esta noche! ¿Dónde está la gente de Piura? ¿Quiénes son los piuranos Que están aquí presentes? ¡Ay! ¡Y esto va! ¡Para tu corazón enamorado! ¡Y esto va! ¡Ven y te sentinas! ¡Para ti! ¡Dónde está la gente romántica! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Con el sentimiento de siempre! Y Adina Kachay lo canta ¡Sí! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Si supieras tú! ¡Si supieras como son mis noches! ¡Sin ti! ¡Ay amor! ¡Si me vieras tú! ¡Si me vieras tú! ¡Si me vieras tú! ¡Si me vieras tú llorar de pena! ¡Por ti! Mi sueño Mi sueño Volar donde estés Es que te quiero Es que te quiero ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay amor! ¡Sin ti! ¡Ay! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡A ti! ¡Así! Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches sin ti Ay, amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti Y sueno, volar donde estés, es que te quiero, te quiero ¿Dónde está la parejita enamorada en la noche? Yo quiero que lo mires, que lo mires a los ojos y le cantes esto Escucha, dile, dile Mi sueño, volar donde estés Oye, mi amor, es que te quiero, te quiero Ay, amor, si no sabes cuánto te quiero, dele y de santinas para ti Y seguimos vacilando en esta noche ¿Dónde está la gente que pide más rumba? Vamos a continuar entregando buena música Y ahora, esta canción hermosa para ti Esto se llama Ya no vuelvas Báinalo Para ti, Zapatia Zayrán Siempre va conmigo Oye, Meloncas Soy Promotora Boxa Ángel López Ámbar Producciones En el escenario De Leites Andinos Para todo el Perú Y ahora Ya no vuelvas, ya no busques mi cariño Ya no ruegues que regrese como antes Yo te di mi corazón, mi amor sincero En mi vida fuiste todo y me engañaste Yo te di mi corazón, mi amor sincero En mi vida fuiste todo y me engañaste Ya no vuelvas, que amarte ya no puedo Te engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Ya no vuelvas, que amarte ya no puedo Te engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Yo aunque he sido por creer en tus palabras No me amabas, solamente tú jugabas Yo aunque he sido por creer en tus palabras No me amabas, solamente tú jugabas Ya no vuelvas Ya no creo en tus palabras Ya no creo en tu falso amor La gente hermosa La gente hermosa La gente bella del norte La gente de Trujillo Está por ahí la gente de Chimbote también La gente hermosa de Chiclayo Eso es Esa es La gente maravillosa de Streetmaster Téber López Salud Ya no vuelvas, ya no busques mi cariño Ya no ruegues que regrese como antes Ya no vuelvas, ya no busques mi cariño Ya no ruegues que regrese como antes Yo te di mi corazón, mi amor sincero En mi vida fuiste todo y me engañaste Yo te di mi corazón, mi amor sincero En mi vida fuiste todo y me engañaste Ya no vuelvas que amarte, ya no puedo Te engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Ya no vuelvas que amarte, ya no puedo Te engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Confecido por creer en tus palabras No me amabas, solamente tú jugabas Confecido por creer en tus palabras No me amabas, solamente tú jugabas Chempiura Chubans Estudios Deleites Santino, para ti Y en esta noche todo el mundo Mira como va la vida, mira como goza, mira como mueve, como mueve la cintura ¿Dónde está la gente que le gusta Deleites? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los hinchas de Deleites Santino? Levanten la mano, para arriba, seguimos, seguimos Y ahora, esta tremenda canción, sí, exitazo Escúchalo Escúchalo, Perú Deleites Santinos, para ti Y este exitazo que ya pega fuerte Esto se llama, ¿Qué estás pagando corazón? Así se llama, este golazo ¿Qué estás pagando corazón? Éxito que la rompe en las redes sociales Y en esta noche, para que siga bailando Suena tu grupo Deleites Santino ¿Qué? Para tu ver, Perú Uh, ah ¿Qué estás pagando corazón? Así se llama Y lo goza mi gente de Lima Escucha ¿Qué estás pagando corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su traición Te está matando ¿Qué estás pagando corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su traición Te está matando Si yo te dije corazón No te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores Si yo te dije corazón No te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores La gente maravillosa de Caer Ahí está Caer, presente Díselo Después de la tormenta siempre sale el sol Así que basta corazón, no sufres tanto Después de la tormenta siempre sale el sol Después de la tormenta siempre sale el sol Así que basta corazón, no sufres tanto El sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida Tú sufras por ese amor De la intensidad y no es para ti Dieciséis años En mi corazón Y hoy lo goza mi gente de Lima La gente alegre de la noche ¿Dónde está? Todo este grupo más alegre Levante la mano, levante la mano Quiero ver a todos Los brazos arriba Todos, todos, todos La mano arriba Quiero ver A la mano se arriba Eso Levanta los brazos Eso La mano se arriba Eso Y sigue bailando Eso sí Así mi amor Así mi amor Así mi amor Así mi amor Óyelo Y con cariño Díselo ¿Qué estás pagando corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su traición Te está matando ¿Qué estás pagando corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su traición Te está matando Si yo te dije corazón No te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores Si yo te dije corazón No te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores La gente de confecciones Jim Pratt Ahí está Dennis Cruz En todo el Perú San Matías Ayrrán ¿Y cómo dice Lima? Después de la tormenta Siempre sale el sol Así que basta corazón No sufres tanto Después de la tormenta Siempre sale el sol Siempre sale el sol Así que basta corazón No sufres tanto El sufrimiento Es parte de la vida Que no ha sufrido Por amor no ha vivido El sufrimiento Es parte de la vida Que no ha sufrido Por amor no ha vivido Y por siempre en tu corazón Díselo De la indesantina Es parte de ti Y así lo goza Todo el mundo con la mano Para arriba De nuevo Levante la mano Eso 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 Sí ¿Cómo? Así mi amor Así mi amor Así mi amor Muévete chiquita Muévete Muévete mamita Muévete Muévete bonita Muévete ¡Hey! Tú La gente que no se ha cansado La gente que no se ha cansado Levante la mano Levante la mano ¿Dónde está el grupo alegre? Seguimos Como música Márcalo Franco Javier Y ahora Esta canción Con todo el sentimiento del mundo Con toda la alegría Con todo el sabor Sí Esto es Heridas 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 del corazón Así se llama este exitazo Y nos vamos a cañetar Nos vamos a bailar en esta noche Con tu grupo De ley de Sandino Díselo Para todo el Perú Esto es Heridas del corazón Dicen que el tiempo Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Todo el mundo ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a curar estas heridas! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! Dicen que las heridas se cicatrizan ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a curar estas heridas! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! ¿Cómo olvidaré ¿Cómo olvidaré Tu mirada triste con quien soñé? ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a curar estas heridas! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! Solo el tiempo me ayudará a curar estas heridas Que me dejó tiquera tu amor ¡Delete Sandinos para ti! Todo el mundo con la mano para arriba Quiero ver Con la mano arriba ¡Eso! La mano bien arriba ¡Eso! Levanta los brazos ¡Eso! Y todo vacilante en esta noche ¿Qué dices? ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! En esta noche oscura traigo el recuerdo Quiero borrarlo todo Pero no puedo ¡Ay amor! ¡Ay amor! Necesito tu calor y tu ternura ¡Ay amor! ¡Ay amor! Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Necesito tu calor y tu ternura ¡Ay amor! ¡Ay amor! Arráncame la magia de tus besos Y ahora sí ¡Ay amor! ¡Ay amor! Arráncame la magia de tus besos Ay, ay, ay ¿Dónde está el aplauso para Deleites Andinos? Y nosotros seguimos Y ahora señores Con cariño Aquí Sigue la música Sigue el sabor Deleites Andinos con mucho cariño, eh Para que lo sientas Así Esto se llama ¿Sabe qué? Ya no me llames ¿Está bien? Olvídate de mí Lo nuestro ya fue Te lo digo de una vez Ya no me llames No me llames, por favor Escucha No me llames, por favor No quiero escuchar tu voz No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No pienses jamás No pienses jamás en mí No pienses recuperarme El tiempo que no me llames El tiempo que has perdido El tiempo que has perdido No me llames, por favor No me llames, por favor No insistas Que lo nuestro se acabó No me llames, por favor No me llames, por favor No quiero escuchar tu voz No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No insistas y vete No te quiero más No te quiero más No pienses jamás en mí No pienses recuperarme El tiempo que no me llames, por favor El tiempo que has perdido El tiempo que has perdido Fue culpa de tus falsas promesas No me llames, por favor No me llames, por favor No quiero escuchar tu voz No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No me llames, por favor No quiero escuchar tu voz No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más No insistas y vete Ya que en mi vida no te quiero más ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? Llevamos la bandera peruana Representando señores de Leite Sandinos En el Ecuador Así que nos vamos para allá Con la vención de Dios Y ahora Esta es una primicia Los nuevos Si piensas que con decirme te odio, te odio Tal vez ya de mi te olvidarás Si piensas que con decirme te odio, te odio Tal vez ya me logres olvidar Mi vida estará presente en tu mente, en tu mente Y tú estarás en mi corazón Mi vida estará presente en tu mente, en tu mente Y tú estarás en mi corazón Aunque mil veces lo niegues Sabrás que por mí suspiro tu corazón Aunque mil veces lo niegues Aunque mil veces lo niegues Sabrás que por mí suspiro tu corazón No quiero que estés pensando tal vez Que yo en algo te mentí Te hablé de mis sentimientos aquí Y con eso fui feliz Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo, te digo No te olvidarás de mí Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo, te digo No te olvidarás de mí Mi Selena Oye Miquel Es el amor y el odio Siempre es así Por eso, por eso nunca Nunca, pero nunca Te olvidarás de mí, mi amor Jamás No se lo lima Si piensas que con decirme te odio Te odio, te odio Tal vez ya de mí te olvidarás Si piensas que con decirme te odio Te odio, tal vez ya me logres olvidar Mi vida estará presente en tu mente En tu mente y tú estarás en mi corazón Mi vida estará presente en tu mente En tu mente y tú estarás en mi corazón Aunque mil veces lo niegues Sabrás que por mí suspiro tu corazón Aunque mil veces lo niegues Sabrás que por mí suspiro tu corazón No quiero que estés pensando Tal vez que yo en algo te mentí Te hablé de mis sentimientos a ti Y con eso fui feliz Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo Te digo, no te olvidarás de mí Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo Te digo, no te olvidarás de mí Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo Te digo, no te olvidarás de mí Cuando se ama, se odia, es así El amor siempre es así En esta canción que escribo Te digo, no te olvidarás de mí Somos de Leite Sandinos Para ti Gonzalo Lima Óyeme Qué rico La gente maravillosa de Scorpion Security De la mano de promotora Mawxa Ángel López Promotora Mawxa Primicia ¡Epa! ¡Qué hermoso público! ¡Qué bonito! Mi estimado, saludo para Hélder Toledo Continúo bailando ¡Ey! Un abrazo Para todos los pueblos del Perú Y aquí estamos Con todos y cada uno de ustedes En esta gran celebración Para las cámaras de Stringmaster ¡20 Sandinos para ti! ¡Claro! ¡Eyelo! ¡Sí, señor! Aquí está la música Promotora Mawxa Y Ambar Producciones Nunca he podido echarte al olvido Siempre te llevo en mi pensamiento Sinceramente no supe amarte Hoy me lamento y me arrepiento Nunca he podido echarte al olvido Siempre te llevo en mi pensamiento Sinceramente no supe amarte Hoy me lamento y me arrepiento Nunca he podido echarte al olvido Ya que en mi vida jamás pensaba Que me pasara esta situación Hoy solo queda decir así Esta es una más de mi colección Hoy en mi vida jamás pensaba Que me pasara esta situación Hoy solo queda decir así Esta es una más de mi colección Donde quieras que te perderás Hay amor, amor, enseñarás Pero como el mío Jamás, 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 jamás Donde quieras que te perderás Hay amor, amor, enseñarás Pero como el mío Jamás, 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 jamás Olvidarme, sé que sí podrás Con el tiempo todo borrarás Y de lo que hicimos nunca podrás Nunca podrás Olvidarme, sé que sí podrás Con el tiempo todo borrarás Y de lo que hicimos nunca podrás Nunca podrás Música Donde quieras que te perderás Hay amor, amor, enseñarás Pero como el mío Jamás, jamás, jamás Donde quieras que te perderás Hay amor, amor, enseñarás Pero como el mío Jamás, jamás, jamás Olvidarme, sé que sí podrás Con el tiempo todo borrarás Y de lo que hicimos nunca podrás Nunca podrás Olvidarme, sé que sí podrás Con el tiempo todo borrarás Y de lo que hicimos nunca podrás Nunca podrás Música Música Jijiji, me río así Jajaja, matay, paya Si va un mastrago para olvidar Quiero borracharme por ese amor Jijiji, me río así Jajaja, matay, paya Si va un mastrago para olvidar Quiero borracharme por ese amor Deleites santinos para ti Música 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 Música